Es el último stream que voy a hacer por bastante tiempo, por tres semanas, porque más luego me voy al Uruguay, vamos a transmitir con Olguita, sería increíble, y paraíso fiscal desde Punta del Este, hashtag más cheto no se consigue. Unas ganas de verte en tetas en la playa mansa, dice alguien, bueno, eso sucederá. Lucky vos no estabas en gran hermano, no, 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 aprovecho para contarles, yo no estoy en gran hermano, hay un chabón que aparentemente se llama Nico, que muchos de ustedes confunden conmigo, y o con el chino Darín. Yo ya les expliqué esta situación, a mí me parece bien que comparen a Nico con el chino Darín, yo no me siento en esa liga, lo que sí me doy cuenta es que a medida que empiezan a aparecer parecidos, yo quedo siempre al final de la cadena, entonces ahora es el chino Darín, Nico, y después vengo yo. Antes éramos solo el chino y yo, entonces en la comparativa por lo menos yo era el lado B, ahora yo soy el lado C, que es ya más grave, y ahora cuando aparezca un cuarto yo siempre voy a quedar al final de la cadena. ¿Estás nominado Lucky? No, les repito, no soy Nico, no soy Nico. Lucky, pero cómo estás nominado y streameando, ¿por qué nos mostrás fotos tuyas? No, no, no son fotos mías, son fotos de este pibe Nico. Sensaciones de paraíso fiscal, buenas sensaciones, buenas impresiones de arranque, como todo programa, hay que construirlo al aire, nosotros eso lo entendemos, está el tiempo para construirlo, están las ganas, está la energía, está el talento, así que va a ser un día a día, pero con mucha expectativa. Muy buena recepción de la gente, la verdad que son todos divinos, yo los estuve conociendo un poco más en profundidad estos últimos meses, barra semanas, en realidad. Y es un grupo que me cae muy bien, el grupo de WhatsApp está muy divertido, hay lindas ideas, yo creo que se van a enamorar del equipo y va a ser una grata compañía. Vamos a esperar a que arranque obviamente y acompañarlos y armar todo el proceso, ustedes ya saben que armar programas nuevos, lo digo siempre, desde cero, es una cosa muy difícil, los grupos humanos se tienen que asentar, la dinámica del aire, los lugares que va teniendo cada uno, además nosotros no es que grabamos pilotos, donde los ponemos a conducir y escuchamos, nada, no, vamos directamente al aire, si obvio estuvieron todos viniendo al aire de Olga en distintos momentos, o juntos o por separados, a Sonia que volaba, y ya los conocemos a todos y un poco el perfil, pero esa química de cuatro la vamos a escuchar al aire. ¿Luki vas a hacer toples en Punta del Este? Sí, yo cuando voy a la playa suelo hacer toples, nada, es mi forma de ir a la playa, es eso, nada, sino para qué voy a la playa, sino que estar libre y liberado. Hay una playa nudista en otra playa, hay una playa que se llama Solanas, y si seguís caminando como hacia el otro lado, como para el sur, en la playa, hay una playa nudista, Chihuahua, exactamente, así se llama. La verdad que nada es especial, digamos, son culos flácidos y pitos caídos y todo así, digamos. O sea, lo primero en lo que pensás es en... espero que te hayas puesto protector en todo el cuerpo, porque por ejemplo no sé qué pasa con los huevos al sol, no sé cómo funciona eso, no sé si es una piel que está preparada para estar así de expuesta, 100%, porque además lo que yo pensaba es, si nos remitimos a tiempos ancestrales, seguramente los primeros pueblos originarios de la zona que sea, se tapaban, se ponían algo. Entonces ni siquiera es que el natureis así es tan natural, seguro algo se tapaban, porque para mí los huevos no son para estar expuestos al sol. ¿Luki vas a blanquear tu romance con Homero y se iban a comer la boca en vivo en Punta del Este? Puede ser, puede ser. Che, ¿y va a haber más programas el resto del año? No, yo creo que con 3 barra 4 programas en total estaremos bien. ¿Luki, ojalá no te voten? ¿Quién es? Ah, no, no, es que no estoy nominado, no soy yo, lo vuelvo a decir. ¿Luki vuelve Leti a sería increíble? Pensé que se había ido por la peli como Sophie y después volvía así. El problema de Leti... The problem with Leti es que ella graba mucho y filma mucho, y la verdad, y está bien, y la banco, es que su prioridad artística es la actuación. Entonces cualquier proyecto que le salga, y le van a salir muchos porque es muy talentosa y porque la están llamando de todos lados, cualquier proyecto que le ofrezcan lo va a agarrar porque su vida y su profesión real es la actuación y le quiere dedicar la vida a eso, y ya se la dedica, pero quiero decir, su vida futura se la quiere dedicar a eso, es su prioridad, y bueno, nada, la verdad es que está re bien, pero es muy difícil comprometerse a algo diario, y después seguir, venir, además todo lo que graban son, viste, se van por tres meses, por dos meses, es complicado cuadrar. Obvio que es una amiga de la casa, la amamos, la adoramos, queremos que esté al aire, pero bueno, no sé cómo se cuadra eso, la verdad, más que con apariciones esporádicas, siendo amiga de la casa, no sé, en algún reemplazo que pueda cubrir, la verdad que no lo sé, es una incógnita, pero bueno, hay amor, que es lo importante. ¿Va a haber ventana o lugar para que la gente en Punta del Este? Sí, sí, vamos a estar en la playa, vamos a estar en la playa, o sea, en el parador, arriba, así que supongo que nos vamos a cruzar con ustedes, con los que estén por ahí. Busca en Google cafetería la casa de Nana, recomendado, a ver, el emblemático prostíbulo de Punta del Este, ¿qué es esto? En Uruguay la prostitución es legal desde 2002, aquí trabajan 33 mujeres que deben estar registradas en el sistema uruguayo y presentar mensualmente el certificado de salud. Infoade dialogó con la dueña y recorrió cada pasillo del lugar. Uf, Lucas, estoy por entrar a la ducha, ¿podés decir si ahí reí muy bien, majadoncita? No, no voy a hacer eso. Si alguien le da impresión esto, mire para otro lado. Porque hay gente que se impresiona. Listo. ¿Viste el video de la señora que tiene 19 lentes de contacto adentro del ojo? No, ¿existe eso? Eso sí me va a dar impresión, no sé si tengo ganas. Una oftalmóloga... Uy, no, no me la contactes. Miren esto. Una oftalmóloga le sacó 23 lentes de contacto a una paciente de 70 años. Llegó a la consulta con dolor de ojos y dijo que tenía algo que no se podía sacar. ¿Cómo? No, no, pará. ¿Vamos a ver esto o no? No, no lo quiero ver. No, no estoy para verlo. Al pedirle a la paciente que volviera a mirar hacia abajo, pude ver una enorme mancha de lentes de contacto de color púrpura oscura. Empecé a usar suavemente un Q-tip para separar los lentes uno por uno como si repartieras una baraja de cartas. Estaban saliendo en cadena, cayendo por su párpado. Había muchos lentes de contacto. Pensé que este podría ser mi momento récord mundial en el libro de Guinness. ¿Vamos a ver el video? Bueno, dura 58 segundos. Los que no quieran ver, es un minuto que miran para otro lado o minimizan la pestaña y listo. 3, 2, 1, va. Claro, no, 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 no. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! No lo pudimos terminar de ver No llegamos a ver ni 25 segundos de esto Yo no pensé que iba a ser tan terrible Por eso accedí a verlo No, no, ¿cómo mandarle play? O sea, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que terminar de verlo? O sea, nos comprometemos a Dejar un ratito más que ya casi estoy Dice alguien Creo que si hubiesen sido transparentes Los lentes Y tipo sacaba lente transparente Me parece que lo que nos dio mucho asco es que salían verdosos Terminé algo que empezaste, dice alguien No, el ojo a la miseria ¿Cómo llegás a tener? Para, quiero leer en el artículo No vamos a seguir viendo el video Pero quiero entender por qué ¿Por qué llegó a tener 23? ¡Ah! Por eso estaban también repodridos Dijo La doctora advirtió que los lentes de contacto que extrajo Son del tipo de los que no se deben usar por más de 24 No, ninguno se debe usar por más de 24 horas ¿Cuánto pagás de luz? ¿Cuánto pago de luz? El 23, el 12 O sea, en diciembre 8.700 Vino 20 y no quiero saber ni este mes Chau indoor Ah, bueno Con un indoor No sé cuánto te viene de luz Yo no tengo indoor Yo no tengo más el indoor Yo no tengo más el indoor Yo no tengo más el indoor No Ah, ah Yo no tengo más el indoor Yo no tengo más el indoor Yo no tengo más el indoor Está caro tener indoor Está caro tener indoor Está caro tener indoor No Yo no quiero Es por ahí, ¿no? Está bueno, está bueno porque la letra Es muy, muy tranqui O sea, va cambiando, está mucho tiempo Con la misma frase y cambia después Yo no tengo Más el indoor Yo no tengo más el indoor Yo no tengo más el indoor No Ah, ah Yo no quiero Tomar indoor Yo no quiero tomar Indoor Yo no quiero tomar Indoor, no Ah, ah Otra frase Yo me canse de mi primo Yo me canse de mi primo Yo me canse de mi primo Hoy, llámalo a tu tío Hoy, llámalo a tu tío Hoy, llámalo a tu tío Hoy, ah, ah Tengo mugre en el ombligo Tengo mugre en el ombligo Tengo mugre en el ombligo Hoy, ah, ah Hoy no quiero ese dildo Hoy no quiero ese dildo Hoy no quiero ese dildo Hoy, ah, ah Hoy, cantemos bien el himno Hoy, ay, fuck Hoy, cantemos bien el himno Hoy, cantemos bien el himno Hoy, ah, ah Hoy, díganme dónde está Mirko Díganme dónde está Mirko Díganme dónde está Mirko Díganme dónde está Mirko Hoy, ah, ah Hoy, hoy, no quiero ser la disco Hoy no quiero ser la disco, hoy no quiero ser la disco Hoy lo vi fuerte Apolino, hoy lo vi fuerte Apolino Hoy lo vi fuerte Apolino, hoy Hoy robemos un casino, hoy robemos un casino Hoy hagamos pollo al disco Ya no cortan más cabildo, hoy sale sandía y vino Hoy estrangulo al pingüino Uy, mi abuelo es rabino Uy, mi abuelo es rabino Uy, quiero bailar como vino Hoy fumamos con mi primo Hoy fumamos con mi primo Hoy coge mi primo Hoy limpio la pelopincho Hoy no soy Guillermo Andino Hoy, el faso de Iripino Uy, salvemos al carpincho Uy, el goni está afligido Uy Bueno, basta, basta Nos bajamos todos porque esto puede durar horas Es como que te produce también un daño neuronal No, no, no No se termina más No está bien ¿Qué tema del ruso podemos tocar? Que no haya sido un tema Uno de la Bersuit ¿Qué hay de la Bersuit? Que sea como más pianístico Que se lo imaginen Ah, desconexión sideral No me ves pero ahí voy No me ves pero ahí Perdón Y una bruma rebota Siempre hacia aquí Serás Qué mal que estoy con lo de la letra Espuma de miedo Te doy viejo apagón Y la bruma rebota Siempre hacia aquí Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regreses De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de ti Un paisaje de espanto así Es un temazo, eh Bueno, ¿seguimos viendo el video de los lentes de contacto? Peperina de Charlie Quiero contarles una buena historia La de una chica que vivió la euforia De ser parte del rock Tomándote de Peperina Típicamente mente pueblerina No tenía huevos para la oficina En su terraria lugar De rutinar ideología De rutinar ideología Mucha audiencia Pero le debo un nananá Es un concepto de los inicios de este stream Hay mucha gente que no va a saber de qué se trata esta canción Es terrible No es buena No es buena Pero tenemos que cumplir Me rajaron Nananá Perdí el bondi Nananá No es mi hijo Nananá Me gorrearon Nananá Sube el dólar Nananá Tengo hipo Nananá Me rompí el dedo Nananá Tengo miedo Nananá No entro el sueldo Nananá Pise caca Nananá Tengo un soplo Nananá Casi muero Nananá Me incautaron Nananá Tengo deudas Nananá Bifo cielo Nananá Pinche gombi Nananá Pinche goma, perdón Tengo sueño Nananá Me spoilearon Nananá Perdió boca Nananá Compré bitcoins Nananá No hay sistema en personal Me bocharon Nananá Choqué el auto Nananá Casi es lunes Nananá Chao frenillo Nananá Compré pizza de ananá Solo hay pepsi Nananá Cosí torto Nananá Edu Feinman Nananá Johnny Viale Nananá Nelson Castro Nananá Foto multa Nananá Cerro el chino Nananá Ya no hay más sedas Nananá No hay más hielo Nananá Murión y más Nananá Son mellizas Nananá Estoy paspado Nananá De real alias Nananá Fui al dentista Nananá Soy de Racing Nananá Esa línea de no respiro Es terrible En la frenza Nananá Ya no hay tinta Nananá No va adhesión Nananá Es Ferreira Ananá Es Ferreira Ananá Es Ferreira Ananá Es Ferreira Ananá No respiras No respiras Como para charlar Lucas de mierda Atrasas Venga ¡Chutucaaaa! Está bueno Está buenísimo El nivel Y los mensajes Lucas aguante el fácil La cumbia y llera Loco Bueno Aguante Hola Luqui ¿Por qué te mueve a cabrón? No Pero vos no me podés Mandar un audio Con este nivel De ruido abajo Pasé mi alias Porque no tengo Para el almuerzo Necesitaría una ayudita No Este es un delincuente Manda un audio Con todo este ruido Y pide Quiere pasar su alias Para que le paguemos El almuerzo Vos sos un planero Un planero Que no quiere progresar Hola Luqui ¿Qué opinas Del mercado de paz Independiente? Uy No estoy al tanto de eso No sé cómo viene la mano Le perdí el rastro ¿Todo bien? Viejito palero Bueno Vengo a promocionar mi álbum Dale Ay Ay Te estoy tapando Te estoy tapando Todo el mensaje Ay No puedo creer Que te tapé Todo el mensaje Soy un pésimo conductor Pésimo Pésimo Luqui ¿Sabés qué? No Pero no me podés mandar Más mensajes Con este ruido de fondo Hola Luqui Hola Quería preguntarte ¿Por qué decís eso De que hay que volar El banco central? No Nunca dije Que hay que volar El banco central No coincido Con que haya que volar El banco central Hola Luqui Buen día ¿Cómo andás? Buen día Mirame la cámara Y decime ¿Cuántos agujeros Tiene ese boxer? Luqui Abracito grande De este Gotemburgo Son las 15.23 La primera vez En la historia Que te veo en vivo En el stream Así que acá Bancando la parada Vamos Abrazo grande ¿Cómo dijo? ¿Desde dónde? ¿Gotenburgo? ¿Qué mierda es Gotemburgo? Si era en Suecia Tienen una montaña rusa Y un museo Ah no Mirá lo que es Gotemburgo La mejor escapada urbana Bueno Tranqui Bueno Esto está todo Más photoshopeado Pero qué lindo lugar Qué nivel tiene este tipo Miren dónde está Y ustedes Que están acá Qué mugrientos que son Son mugrientos Miren lo que es Un buen oyente Del otro lado Debería darles vergüenza Ustedes Que viven acá En Villacrespo En dos ambientes Miren lo que es esto Esto es un tipo Que vale la pena Mirá Nos mandó una foto El chabón que está En Gotemburgo Claro ahora hay nieve Es todo nieve Es una calle con nieve No se dice algo Pero claro Es Gotemburgo en invierno Porque acá estábamos viendo Gotemburgo en verano Pero el loco está Gotemburgo Invierno Está en esta Claro está en esta Está lindo igual ¿No? Pero bueno Luquita querido Te sigo en Twitch Bueno Gracias Gracias Saludos desde Lisboa Toropalero Bueno Bueno Saludos Para todos los músicos Y todas las bandas No Es muy difícil Dar ese consejo Sobre todo cuando yo No la pegué con la mía Porque si yo fuese Pablito Lescano Te doy algún consejo Pero la verdad que no No estoy en condiciones Toquen mucho Graben No dejen de hacer cosas Bueno Gracias Ay Miren que lindo Está buenísimo Boludo Este dibujo Me encantó Muy lindo Me encantó Guachi Manu de Bald Manu Calvo Me encantó Estoy abajo Con la jubilada En el baúl No bueno No 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 Luquita querido ¿Cómo te va? Ya desvalijé a la No bueno No basta Amen Y déjense amar Amen Y déjense amar Que lindo mensaje Ay Me resensibilizó Que lindo Che hermoso Las entradas Las entradas del Movistar Me dicen agotado No no es que Ya terminó el Movistar Era el 11 y el 12 de diciembre Es 5 de enero Y ya pasó No bueno No hace falta eso tampoco Uy Tengo No 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 sabes lo que tengo Miren Esto Es una carpeta Es una carpeta Blas Sempler Es una banda Que yo tenía Cuando era adolescente Y quiero ver Si tengo los temas Para que escuchemos De que se trataba Era todo un flasheo Era todo un flasheazo Era Éramos tipo Pibitos Que querían hacerse Los virtuosos Y ¿Cómo se diría? Como medio progresivo Como música Ahí medio difícil ¿Saben cuánto dura el tema? 7 minutos Todo medio cuentito Había tiempo Había tiempo Sí, muy Pink Floyd Ya pasó Un minuto de tema Y todavía no pasó nada Un minuto 07 A ver A ver Voz de niño Muy Gran ilusión Muy Progresivo El tiempo extinguir Sobre el mar Se asoma el sol Sobre su espalda Se escapa El fin llegó El fin llegó Podrá despertar Ficción real En trance En trance Su voz Un segundo resplandor Una luz Que desafió Al sol Sí Sí Esta es mi voz De adolescente Cree que camina Cree que se exilia Yo tocaba el bajo acá Algo que percibe Algo que se extingue Solito de abajo Un segundo resplandor Fíjense la cantidad de tiempo que había, boludo 7 minutos de tema, era Pink Floyd total Acá yo tendría 18 años Ponele una cosa así, o sea, fue No sé qué año fue Hace 15 años por lo menos Cada parte podía durar 2 minutos tranquilamente Pero en total no pasaba nada Uy, ahora se ponía re deforme, escuchen ¡Gracias! 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 Tremendo Siete minutos, boludo, bravo Estamos escuchando mi banda de la adolescencia Uy, a ver esta deformidad ¿Están para escuchar esto o no? Son todos temas así como Rarísimos Uf El encuentro produzca algo más Que tiene ese aciego De humo y alcohol Ambienta, imagina Lo que no pasó Se suma un polvo Que acusa a verdad Es blanco o es negro Es otro quizás Demora hasta el alba Un cálido alfil O el tenuezo y ciego De humo y alcohol Pero entre tanta ciencia De imaginado El pierde un camino Tieso que va a llegar Cuando historias viejas De su lugar Lleguen tornando en nuevas Las que ya están Alcanza un atajo Se llena de humor Un propio destino En el cual lugar Cruzando un puente Encuentra un rincón De voces, recuerdos Sonidos de ayer Pero la fantasía De ayer y hoy Se llena animada Y sin razón Y eso Que siempre quiso Esa realidad Que una vez encontrada Lo desbordó Uy, ahora entraba Toda una deformidad Me acuerdo Música 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 Ay, ¿por qué todo tan deforme? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu mente estalla, tu sangre un huracán. Escuchen la voz de nena que tenía ahí. La voz de nenito. Tu cuerpo brilla, tu mente queda atrás. Un grito encierra, un odio o un amor. Moneda eterna que espero el resplandor. No, 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 no. Tu cuerpo se mueve y me atrae más que el viento. Tu estrella atrae a mi alma como un huracán. ¿Saben qué es lo loco? Que éramos tres, boludo. Y tocábamos mucho. O sea, yo cantaba y tocaba el bajo. Y si ven, estamos todo el tiempo llenando mucho porque éramos solo tres. Entonces teníamos que tocar bastante. Escuchen, el bajo está todo el tiempo tocando. El ayer, el ayer, el ayer. El ayer, el ayer, el ayer. Pironi bien amenazó el ayer. Escuchen este solo porque es bueno. Escuchen este solo porque es bueno. Escuchen este solo porque es bueno. Es mejor que la vida no me muestre brillo. Es mejor que la vida no me muestre brillo. A ti caiga, caiga, caiga y siga brillando. Qué flasherazo. No, el teclado, ahí alguien decía, ¿cómo eran tres y suena el teclado? El teclado, el teclado lo grabamos después. Es lo único que se sobregrabó. Y de hecho tenemos las versiones con teclado y sin teclado. Imagínate que te pasan a buscar y suena este tema de fondo automáticamente en la friendzone. Sí, claro, con esto no era para coger, chicos. Esto era para nosotros. No, a ver si hay alguna, había una, hay un tema o unos shows subidos. Sí, miren, hace 16 años, chicos. ¿Esto es algún show que habremos hecho? Este soy yo de niño. Este soy yo. El batero, miren lo que era esto, boludo. No, no puedo creer. Todo esto para que vean que lo tocábamos de verdad. Ay, Dios, qué gracioso, boludo. Qué gracioso. Voy a tratar de streamear desde Punta del Este, lo prometo. Y si no, intentaré hacer un live con Homero desde allá. Y si no, bueno, en febrero nos encontramos por acá. Bueno, gracias, bachis. La verdad, tremendo revival. Mal, mal. Entré muy en una. Entré en un viaje total de acordarme de un montón de cosas. Los quiero. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos prontito o no tan pronto. Veremos, pero siempre estará este lugar para ustedes. Siempre estará mi corazón para ustedes. Chao. Chao.